¿Qué beneficios tienen las empresas al formar parte de este pacto global? Lo primero y más importante es un compromiso. De repente las empresas empiezan a ver que tienen que pensar en cómo ellas están impactando al tema de los derechos humanos, al tema del medio ambiente, la anticorrupción. Todas esas temáticas las tienen que ver desde una perspectiva de derecho y empresa. Y creo que eso es un gran avance porque de repente se sensibilizan, se dan cuenta de que tienen una función que cumplir, que hay riesgos, que hay oportunidades en estas circunstancias y muy importante, se comprometen a reportar. ¿Cuáles son esos requisitos que se les piden? Bueno, lo primero es que una empresa tiene que solicitar la adhesión y esa adhesión la solicita la empresa directamente a Nueva York. Hoy en día ya sabes que todo es online, así que uno se conecta a la página web del pacto global y hace su solicitud. Cuando se hace esa solicitud, esa solicitud se devuelve a la red local del pacto global, que Nicaragua la tiene, sumarse a quien yo represento es la red del pacto global en Panamá, y así en más de 70 otros países tienen su red local. En esa red local se hace un check de qué empresa es la que está haciendo esa solicitud. Y si la red local no tiene ninguna oposición, esa empresa se adhiere y se compromete a los principios del pacto global. Se exige entonces que el gerente general firme una carta en la que se compromete con esos 10 principios y se compromete con ese reporte anual y ese actuar responsable. ¡Gracias!